Estamos a la ceremonia Crepita Neal enfrentando al equipo de los Dragones Rojos Aquí como locales visitantes el equipo de los Borregos Salvajes del Tectoluca Aquí en esta ceremonia definiendo a quien iniciara este juego con la patada de salida En este juego de pretemporada para la categoría Rabbids Play Pro 2014 Iniciaremos la serie principal con los Dragones En esta primera oportunidad 10 para avanzar Tiene ahí balón suelto Tenemos balón suelto recuperado por los Borregos Aquí viene la primera oportunidad de la carrera Aunque en este corredor número 43 se deja ir Ahí tratando de escaparse Segunda oportunidad son nueve yardas por avanzar Korebat se coloca en escopeta Número 13 le entrega a su corredor Ahí tratando de escaparse Número 1 moviendo las piernas Excelente avance Y consigue la primera oportunidad Los oficios indican que se queda a una yardita de primer 10 Korebat número 3 sigue la presión Entrega el balón Volveado Alcanza a contenerlo Ya la defensiva Se le va a este corredor Tiene un cambio de dirección Tiene los bloqueos Moviendo las piernas Ahí trató de recuperar esa yarda Termina perdiendo una Entra la cuarta oportunidad Una yarda del primer 10 Korebat centro salto Escapeta La defensiva Cruza la línea Lo va a detener Rompe dos tacleos Pero ya el resto del equipo Que le cae encima Primero y 10 Para los dragones Primera oportunidad Son 10 yardas por avanzar Todos colocados Tenemos un tiempo fuera Perdido por los dragones rojos Primera oportunidad 10 por avanzar Para el equipo de los dragones Nuevamente El control de esta serie Principal Korebat número 7 En el centro De la carrera Con este corredor número 4 Rápidamente Explotando la línea Se va a quedar a una yarda Los oficiales indican Que si logra cruzar La línea Del primer 10 Para el equipo Este corebat número 7 Entrega nuevamente Su corredor por el centro Logra escaparse Moviendo las piernas Segundo lo va a ir Demostrando el poderío Que tiene este pequeño corredor Segunda oportunidad Son 3 yardas por avanzar Misma formación Corredor Zeny Korebat le entra a su corredor Número 43 En la carrera Rápidamente En la defensiva Cruzando la línea Y lo detiene 3 yardas atrás Tercera oportunidad Son 6 yardas por avanzar Korebat número 7 Hace el detalle Balón suelto Lo alcanza a recuperar El mismo corebat Primera oportunidad 10 para avanzar Para el equipo De los Borregos Tiene la carrera La defensiva Cruza rápidamente La línea Y lo detienen 2 yardas atrás Segunda oportunidad Son 12 yardas por avanzar Tiene la resbalada Por el lado izquierdo Con este corredor Por el lado izquierdo Número 43 Rápidamente La defensiva Este Número 43 El otro corredor De la Ofensiva No detiene Tercera oportunidad Son 9 yardas por avanzar Tercera Y La resbalada Por el lado derecho Busca un hueco Por el centro No lo encuentra Cambia de dirección Va buscando Cómo Escabullirse No lo consigue No lo consigue No lo consigue Ninguna y ya le diga no si Primera oportunidad 10 para avanzar Para los dragones Kurebat Hace su engaño Ahí Haciendo pequeños cortes Por velocidad Trata de buscar La banda derecha Consigue Buen avance Unos cortes Ya lo terminan derribando Consiguiendo La primera oportunidad Primera oportunidad 10 para avanzar Ya en territorio De los borregos Kurebat Hace la entrega Por el centro Pullback Moviendo las piernas Consigue Una buena ganancia Vamos a dar inicio A este segundo cuarto Del encuentro El marcador Play Pro Se mantiene 0 por 0 Para ambas escuadras En esta segunda oportunidad Van a ser Tres yardas Por avanzar Número 43 Caballito de batalla Iniciando Que excelente corte Vuela el pañuelo Ya lo logran derribar Esperemos indicación Y pase al castigo La oficina La oficina Agarrando En contra de los dragones Jugada Anulada Aplica de holding Silvamente Lo regresan Las yardas Que había Obtenido El Corredor Al final de cuentas Es un pañuelo Castigo En contra de los dragones Segunda oportunidad Son siete yardas Son siete yardas Por avanzar Para el equipo Rojo Coribac Hace su engaño Se queda el balón Lo acompaña a su corredor Busca la banda Un bloqueo Rompe el tacleo Y termina saliendo del campo El oficial Dica Se queda adentro Lo detienen Consiguiendo la primera oportunidad Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para los dragones Más cercanos A las llevanales Coribac Entrega Cuimo de cuarenta y tres Por el centro Realiza cortes Asegure lo puede Lo detienen Excelente avance Que tiene este pequeño Primera oportunidad Digol Colocados en la yarda Número ocho Tocando la puerta Acercándose poco a poco Para romper el primer cero Coribac Buscando por la derecha Yadier Bloquea su corredor Cambia de dirección Ya se le complica A este Coribac Segunda oportunidad Tenemos un tiempo afuera Pedido por los borregos Segunda oportunidad Son nueve ya por avanzar Viene la defensiva Va rápidamente leyendo este Este Defensivo Número cuarenta y tres Para leer la jugada Y no dejar permitir Más yardas Tercera oportunidad Siete por avanzada Siete por avanzada Para romper el primer cero Del encuentro Coribac Entrega a su corredor Número cuarenta y tres Cambia de dirección Va hacia la banda Solito Vuela el pañuelo Esperemos la indicación Del paso al castigo Por lo mientras Tengo la anotación Por parte de los dragones Por parte de los dragones Tercera Fue la clave para abrir el marcador Vuelve el marcador Corebag Hace el envío Pase completo Y consigue la notación Consigue la notación Este receptor Y los dragones Logran romper el primer cero del encuentro Y en el intento del punto extra Coreback de mano Hace la entrega a su corredor Da la vuelta y consigue entrar Consigue un puntito más El marcador se coloca Marcador Play Pro 7 puntos para el equipo de los dragones rojos 0 para los borregos del campus Tectoluca Primera oportunidad de Dios para avanzar para el equipo de Tectoluca Colocados en ayer a número 35 Viene Coreback de la entrega a su corredor Ahí la defensiva cruza la línea y lo detiene atrás Segunda oportunidad, 11 por avanzar Centro de Coreback de escopeta Hace el engaño, Coreback se queda de balón Pero este número 17 lee la jugada rápidamente y lo detiene atrás Los oficiales indican que restan dos minutos para terminar la primera mitad Mientras la ofensiva complicada para el equipo de los borregos Tercera oportunidad, casi 17 yertas por avanzar Coreback centro, es bajo Número 17 por el lado izquierdo Ahí se deja ir fuerte Golpe que recibe este corner de los dragones Pero valiente al no dejar soltar al Coreback lo detiene Tiempo fuera por parte de los dragones Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar para el equipo de los dragones Coreback se coloca de mando, número 7 Acomoda su número 15 que se cierra un poco Todo listo, desde que le acabe el tiempo Busca un receptor, no encuentra Decide correr por su lado izquierdo Vuela el pañuelo, sigue adelante Castigo a las rodillas Se levanta para buscar la siguiente notas Y esperamos indicación del oficial en base al castigo Sujetando en contra de los dragones Primera oportunidad, 18 yardas para avanzar Coreback le entrega a su corredor, número 43 Rápidamente la defensiva, cruza la línea y lo detiene Tercera oportunidad, 21 yardas para avanzar Todo listo en la formación, número 7 Hace la entrega, número 43 por el lado izquierdo Rápido a Cleo Hace un excelente corte, sigue adelante Se cuelga en él, lo detiene Y consiguiendo la primera oportunidad Todo listo para dar inicio a esta segunda mitad del encuentro Esta primera oportunidad para el equipo de los borregos Buen los pañuelos Recordando el marcador Play Pro 7 puntos para los dragones 0 para los borregos Primera oportunidad, 14 por avanzar Le entrega el balón a su corredor Trata de escabullirse, pero no lo consigue Número 8, Nata Cleo Segunda oportunidad, son 15 yardas para avanzar Coreback se coloca a escopeta Número 13, hace su engaño Se lo queda, llega el mismo defensivo número 8 A detener a este Creback Tercera oportunidad, son 21 yardas para avanzar Hay balón suelto y recuperado por los borregos Primera oportunidad, 10 por avanzar para los dragones Que le va a gastar sus últimos ajustes Corredor SNI Entrega la poder a su corredor número 43 Haciendo un pequeño giro, moviendo las piernas rápidamente Asegurándolo hoy, se va a quedar a 3 del primer 10 Segunda oportunidad, son 3 por avanzar Coreback se coloca de mano Hace la entrega rápidamente a la defensiva Penedra a la línea número 43 Deteniendo al corredor Tercera oportunidad, son 6 por avanzar Coreback a su engaño Rolando por su lado izquierdo Tiene la banda, hace un pequeño corte Lo derriban, recuperando la primera oportunidad Primera oportunidad, 10 por avanzar Colocados en la yarda número 33 Ahí colocada esta serie ofensiva Que va avanzando poco a poco Haciendo la entrega a su corredor Coreback en la carreo Fuerte golpe que recibe Ahí queda un poco tendido Este defensivo de los borregos Segunda oportunidad, no había por avanzar Coreback hace la entrega A su fullback, rápidamente la acompaña Para ayudarle a conseguir un poco más de yardaje Son 8 yardas por la marca del primer 10 Colocados en la tercera oportunidad Coreback busca el receptor Complicado, no encuentra Decide correr Le da la vuelta a este córner Sigue adelante Sale del terreno del juego Después de la marca del primer 10 Primera oportunidad y gol en la yarda número 10 Coreback confundido Decide correr por la banda Hay un pequeño corte No le va a funcionar Termina perdiendo yardas Segunda oportunidad Son 8 yardas por avanzar Coreback entrega a su corredor número 43 Se deja ir Con todo lo que tiene Para conseguir unas cuantas yardas Tercera oportunidad Son 6 yardas por avanzar Coreback por el centro Se lo deja su fullback Moviendo las piernas El máximo base va a dejar Que se quede un par de yardas Para la anotación Cuarta oportunidad Son dos para la primera La segunda anotación del encuentro Número 43 Se estira Dice el oficial Se va a quedar A media pulgada Para llegar a las Diagonales Los oficiales indican Si finaliza este Tercer cuarto Dando inicio Este cuarto cuarto Del encuentro Con el marcador Playplug Cuando colocado Siete puntos Para los dragones Cero para los Borregos En esta ocasión La primera oportunidad Para el equipo De los Borregos Totalmente Encerrados En la yarda Número 1 De la cual No hay ganancia Esta es la segunda oportunidad En la yarda Son nueve Por avanzar Tiene la carrera Por el centro Hay tratado de escaparse Este corredor Concedió un par de yardas Entre la tercera oportunidad Son cinco yardas Por avanzar La defensiva Cruza la línea Para no permitirle Ninguna yarda De ganancia Extra Al equipo De los Borregos Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para los Los dragones Rojos En la carrera Con el número 43 Rompiendo el chaclero Buscando la banda Excelente corte Que realiza Hacia adelante Ya lo detiene Este Número 9 Con un excelente Avance Primera y 10 Segunda oportunidad Son Con 10 yardas Por avanzar Cruza la línea Le entrega Su corredor Número 43 Ahí moviéndose Entre los jugadores Termina Perdiendo el equilibrio Segunda oportunidad Cinco por avanzar Cruza la línea Número 7 Corredor Senni Le entrega Su fullback Asegurando Lo voy de Tercera oportunidad Una yarda Para el primer 10 Viene la carrera Número 43 Moviendo las piernas Reshaciéndose De estos defensivos Arrastrándolos Moviendo las piernas Para conseguir Otra notación Excelente jugada Nuevamente Número 43 De los dragones Viene el intento Del punto extra Corredor Busca receptor El envío Completo Consiguen el punto Se coloca El marcador Play Pro 14 puntos Para los dragones 0 para los borregos Primera oportunidad 10 por avanzar Para los borregos Complicado El centro Ahí La defensiva Cruza y detiene Al core va acá atrás Segunda oportunidad 12 por avanzar Tiene la carrera Con el número 1 Por el lado derecho Rompe Estacleo Ya lo detiene Consiguiendo Un poco De ganancia Tercera oportunidad 6 por avanzar Movimiento En la línea Buena En los pañuelos Castigo en contra De los borregos Tercera oportunidad 10 por avanzar Viene este coreback Número 32 Este corredor Se puede escapar Ahí tiene este Última opción Para los dragones Número 94 Realizando esta acción Para que Es 84 Para que no se escape Este corredor Excelente Avance Primero y 10 Primera oportunidad 10 por avanzar Cureback de escopeta Número 34 Ahí va El balón suelto Alcanza Recuperarlo Pero perdiendo 4 yardas Segunda oportunidad Son 14 por avanzar Cureback de escopeta Por el lado derecho Tiene un poco de velocidad Ahí está Defensivo Realizando un corte Para recuperar Unas de las yardas Perdida Cureback Ahí sacando Rápidamente La jugada Número 43 Se puede escapar Consigue la primera Y alcanza A detenerlos Nuevamente Número 84 A punto De escapar Este corredor Primera oportunidad 10 por avanzar Cureback de escopeta Hace su engaño No le entrega A su corredor Pero la defensa Le cae encima Y pierde Gran cantidad De yardas Nos indica Que finaliza La encuentro El equipo De los dragones rojos Se lleva la victoria En esta ocasión Este juego De pretemporada De preparación Para esta gran temporada De infantil En la categoría Irons El marcador final Se coloca 14 puntos Para los dragones 0 para los borregos Play pros 2014 2014